La Fundación María Luisa de Moreno tiene una estrategia que se llama Ayúdanos a Ayudar. Hacen brigadas, construyen escuelas, el tema educativo es muy importante para la Fundación María Luisa de Moreno. En la brigada número 25 se reunieron con personas sordomudas. Se habló, se mostró el lenguaje que se utiliza de señas para ellos que nos están recomendando, aprendamos ese lenguaje de señas. Veamos qué sucedió en esta brigada número 25 de la Fundación María Luisa de Moreno. Esta brigada ha sido excepcional, en esta brigada hemos podido tener diversidad de población. Tuvimos personas en situación de discapacidad auditiva, tuvimos personas también con discapacidades físicas y nos hemos apoyado para las personas que tienen problemas auditivos en intérpretes. No hay fronteras, no hay impedimentos, aquí lo que hay es buenas intenciones. Hay profesionalismo y hay ganas de ayudar, porque la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en cabeza de la doctora María Luisa Piraquía, está comprometida con todo la humanidad. Como ella lo dice y son las palabras que nosotros hemos retomado para darle el nombre a esta hermosa brigada, la salud de los colombianos es nuestra felicidad y por eso las puertas están abiertas. Por eso están aquí los intérpretes, están estas personas que también están muy felices recibiendo las atenciones, niños, adultos, adultos mayores. Todo este trabajo se puede hacer gracias a la articulación de muchas fuerzas, porque lo que es necesario acá es querer ayudar, pero ayudar de corazón, porque aquí los protagonistas son la población, los que necesitan, nosotros somos los anfitriones. Extendemos esta invitación a todas aquellas personas que de manera altruista, reitero, responsable y con mucho amor que se identifique con la labor de la doctora María Luisa Piraquía en su fundación, se vincule con nosotros, profesionales en la salud, todas las instituciones, porque ayudar a los demás es nuestro trabajo, es la manera más maravillosa como podemos dibujar sonrisas y como podemos dar esperanza a todas esas personas que más lo necesitan. Los invitamos, necesitamos optómetras, pediatras, médicos generales, odontólogos, enfermeras, ortopedistas, otorrinolaringólogos, de todo tipo de especialistas. Aquí pueden ustedes cumplir con ese sueño de ayudarle a los demás. ¿Por qué vincularse al trabajo que realiza la Fundación María Luisa en esa brigada de salud? Porque me parece que es un trabajo muy importante dentro de la sociedad, no solo colombiana, sino a nivel mundial. Que personas tengan esa motivación desinteresada de ayudar a los demás, es muy difícil encontrar a una persona así. Y pues, dadas las condiciones que tiene la humanidad actualmente, pues es importante esto. Tú estás colaborando en el tema de traductora para las personas que tienen discapacidad auditiva. Primero cuéntanos cómo fue ese proceso de preparación y cómo te vinculaste a ese trabajo. Bueno, yo soy intérprete de lengua de señas para las personas sordas o con discapacidad auditiva. Digamos que desde que tengo uso de razón, porque yo vivo con mi mamá y mi hermano y ellos son personas sordas. Entonces, desde muy pequeñita yo tuve que asumir ese rol de estar interpretándoles a ellos siempre, en cualquier instancia, en cualquier momento que ellos necesitaran. Digamos que el rol del intérprete para la persona sorda es muy importante, es fundamental, porque es la manera como ellos pueden comunicarse con el mundo. Si ellos no tienen un intérprete, digamos lo veíamos ahorita, había casos en los que las personas decían, no, yo, había una mujer embarazada que decía, a mí nunca me han hecho una ecografía, porque cuando pido una cita para que me hagan la ecografía, me dicen, tiene que venir con un intérprete, y a veces yo no tengo manera de conseguirlo. Entonces, son cosas que de pronto una persona normal diría, no, pues yo voy solo al médico y no pasa nada. Pero una persona sorda necesita tener un intérprete, una persona que le pueda dar esa conexión de comunicación con las personas oyentes. ¿Y qué te han dicho ellos? ¿Cómo lo han tomado esa ayuda que tú les estás brindando hoy en esta Brigada 25? Bueno, la ayuda que le hemos brindado, somos cuatro intérpretes las que hemos estado colaborando durante la Brigada, y ellos manifiestan siempre que es muy importante que haya una persona que les interprete, porque no siempre las personas a las que ellos se dirigen saben lengua de señas. Yo invito a todas las personas para que aprendan lengua de señas, es importante porque hay muchas personas sordas en el mundo. Quiero decirles algo muy corto, y es que es importante tener en cuenta que la lengua de señas cambia dependiendo del país. Entonces, en Colombia es una lengua de señas colombiana, en Estados Unidos es una lengua de señas americana, americana, y cambia un poquito. Entonces, cada persona que vive en diferentes países puede aprender la lengua de señas de su país. Y eso sirve para ayudar a muchas personas, porque a veces estamos en la calle y encontramos a alguien y necesita ayuda, y vemos que es una persona sorda, no le podemos ayudar porque no sabemos señas. Entonces, los invito para que aprendan lengua de señas, es un libro muy bonito. ¿Cómo diríamos Fundación María Luisa en lenguaje de señas? La seña que le han asignado a la Fundación es esta. Es la seña de la Fundación. Amigas y amigos, muchas gracias por estar en Colombia se levanta. Hasta una próxima oportunidad. Colombia se levanta La televisión de la gente Que trabaja por nuestro país Colombia se levanta La televisión de la gente